Realmente trataremos de hacer un compilado de todo lo que pasó en esta semana. El gusto de saludarte Jorge, Yuri, ¿cómo le va? Buen día Walter y un saludo para todos. Qué bárbaro, hasta apareció el Ara San Juan en el medio, mirá, se han pasado cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, para arrancar, digo, desdoblamiento de elecciones, Vidal se quiere apartar de Macri, los intendentes algunos están de acuerdo, otros no, digo, ¿cuál es la jugada? Mira, yo lo escribí esta semana en Diario Fulque, la posibilidad cierta de adelantar elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Para poner a María Eugenia Vidal como la cabecera de playa de Cambiemos, la madre de todas las batallas, como le llaman a la elección monerense, ¿no? Bueno, esto, la estrategia tiene, digamos, como objetivo aislar a la gobernadora de una eventual mala performance del presidente, ¿no? Y le daría además a los intendentes oficialistas del Conurbano una herramienta para tener el beneficio del efecto arrastre de los votos. Ahora, ¿no es un suicidio para Macri? Bueno, pero mirá, vamos a poner un signo de interrogación todavía porque primero hay que esperar los resultados de una investigación abierta que va a llevar adelante el equipo de Durán Barba y de Santiago Nieto, son los dos gurúes, uno el del presidente y el otro de la gobernadora, ¿no? Estos hombres lo que van a hacer es chequear qué es lo que más le conviene al presidente, ¿no? Y observar si para esa fecha, por ejemplo, empiezan a notarse algunos signos de reactivación económica que puedan levantar la imagen de Macri, ¿no? No olvidemos que el 2019 va a ser el peor año para el presidente. Por eso. Le va a tocar poner en juego su reelección con la recesión soplándole en la nuca. Por ejemplo, hay un estudio privado que dice que el promedio de los trabajadores perdió este año 57.500 pesos por la suba de los precios no trasladada a los salarios, ¿no? Con esa plata, una familia tipo cubre dos meses y medio el costo de la canasta básica, ¿no? Sí, sí, sí. Según el INDEC. Sí, sí. Además, otro tema que hay que tener en cuenta es que cuando cierre el año y se conozcan las cifras del crecimiento de la pobreza, el gobierno va a sufrir un durísimo golpe. Sí, sí. Porque hay quienes dicen que es muy alto el crecimiento de la pobreza, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, de todo esto se habló en la cumbre nacional de intendentes que convocó el presidente y Frigerio para, lo que dicen ellos, compartir experiencias de gestión, ¿no? Sí. Allí también se observó la bronca de los radicales, la preocupación por el impacto de la crisis económica en muchos distritos. Y otro tema gravitante fue el faltazo de la mayoría de los intendentes opositores, ¿no? En total se presentaron unos mil intendentes, casi 800 menos que en el 2016. Claro. Los comentarios que de allí surgieron de intendentes del conurbano, como Martiniano Molina de Quilmes o Ramiro Tagleferro de Morón o Nicolás Ducoté de Escobar o Néstor Rindetti de Lanús, es que se verían muy beneficiados si pudieran evitar el arrastre que tendría una boleta de Cristina Kirchner en su distrito, ¿no? No obstante, todos procuran ser cautos sobre el tema porque saben que la movida podría terminar perjudicando a Macri en los comisiones nacionales, ¿no? Totalmente. Este, bueno, la frase que muchos dijeron allí fue que hay que estudiar bien si le sirve a Mauricio, decían los intendentes. Claro. Este, el otro que pide hacer un análisis serio de esta posibilidad es Horacio Rodríguez Larreta, que como todos sabemos se mueve en tándem con Vidal en la interna de Cambiemos y empezó a insinuar que no hay que descartar tampoco la idea, ¿no? Probablemente si se despegan las elecciones bonaerenses también es probable que lo hagan en el gobierno de la ciudad. Este, pero en el círculo íntimo de Vidal hay dudas. Por ejemplo, Walter, mira, ahí los asesores dicen que ayudaría a retener la provincia, pero también se preguntan qué hacemos y después Cristina gana la nacional, ¿no? No, claro, chao. También admite que preferirían perder antes que haberse forzados a lidiar con la expresidenta, ¿no? Claro, claro, claro. Este, otro dicen el argumento, grimen el argumento de Emilio Monzó, que es el que más agita esta posibilidad, que asegura que la reelección de Vidal en la provincia sería un impulso para la de Macri, porque si ella, sin ser candidata, lo hizo ganar a Esteban Burrich el año pasado, Monzó dice acá puede pasar lo mismo, ¿no? Y eso puede fortalecer un poco la imagen del presidente. Este, y otras, otras hipótesis que barajan es que de ser así los intendentes del PJ no movilizarán artillería pesada para la campaña de Cristina también, ¿no? Este, bueno, son todas hipótesis que se manejan. De todas maneras, acá en la gobernación ya se está trabajando a paso firme para atenuar el impacto del fin de año con los descuentos del Banco Provincia. Se dice que va a haber un bono, se van a adelantar los pagos a los jubilados, a los empleados estatales, el aguinaldo, probablemente hay un bono de 3.500 pesos para el plan Más Vida, este, bueno, una serie de toda la estructura que se puso de descuento en la costa bonaerense para fomentar el turismo, digamos, toda una movida muy fuerte, ¿no? Pero si el bolsillo, este, si esto, si el primer trimestre del año próximo el bolsillo no nota ninguna mejoría, como dice el gobierno, que ellos sostienen que probablemente después de abril, marzo, abril, se empiece a notar una mejoría en la economía, si eso no ocurre, este, el gobierno va a estar condenado a su suerte, ¿no? Sí, vos sabés que, mientras te escucho, yo comentaba recién que ayer cerraron dos textiles en Quilmes, cerró, bueno, en Chivicoy, la fábrica de zapatillas, que es enorme, en Chivicoy era, ¿no? O Chacabuco, bueno, creo que era en Chivicoy. En Berazategui, bueno, Alpargata ya sabemos que prácticamente no está funcionando, en Berazategui, dos lugares donde carneaban, este, por ejemplo, animales, este, que es, matarifes, digamos, este, también cerraron. Hay una enorme cantidad de gente que se está quedando sin laburo, esto no sale en ningún lado, pero se nota cada vez más en, por ejemplo, en una escuela cuando vienen los papás y te dicen, mira, no tengo, no tengo laburo, me quedé sin laburo. Y viene el otro y se quedó, y el otro también, y el otro, y digo, ah, la pucha, le digo, esto es muy, pero muy grave. Bueno, ahora te vas a dar cuenta antes del fin de año cuando se conozcan los números de la pobreza, ¿eh? Claro, claro, pero digo, ahora, ¿qué triste debe ser para el gobierno, después de haber dicho que prácticamente nos escapamos del demonio que era Cristina y que era lo peor que le pudo haber pasado a la Argentina, que ahora tenga que competir y no saber si le puede ganar a ese demonio? O sea, el demonio, lo peor que nos pasó en la vida, ellos en tres años hasta acá no han logrado ni siquiera sacarle ventaja, es más, están en desventaja. Sí, lo que pasa es que vos cuando le preguntás a la gente, a la gente no le interesa la corrupción, ¿eh? Te dice, antes estábamos mejor. Entonces vos te encontrás con que hoy Cristina tiene un 45% de intención de voto. Estoy hablando de encuestas que tiene el gobierno, ¿no? Sí, sí. Este, y Macri tiene un 50% de rechazo de gente que te dice, yo no lo volvería a votar y no quiero saber nada con él, ¿no? Ahora todo va a depender de la oferta del peronismo, ¿no? No, eso está claro. La gente también no le crea la corrupción, o no le importa mucho la corrupción, porque tampoco me parece que le crea la justicia, ¿no? Que es como que nota que hay muchas cosas que evidentemente o están infladas, o son aprovechadas por medios de comunicación, a menos de que haya casos, ¿no? Porque obviamente nadie va... Y los bolsos de López, no. Por eso digo, hay cosas que son más que evidentes. Ahora, no aparecieron más bolsos de López, no aparecieron más evidencias tamañas, digo. Algunas causas se han caído, algunas situaciones que parecían, como, bueno, la última, la de Garrey, la de Máximo Kirchner, con respecto a estas cuentas que tenían en el exterior, también se cayeron. Aparece el juez que defiende a Moyano y dice, no, no tiene por qué ir preso, y ahora hay juicio político contra él. Recordamos lo que pasó con el juez Arias, recordamos... Bueno, y podríamos seguir contando un montón de jueces que al no estar alineados dentro del gobierno pasaron casi a ser juicios políticos constantes, digo. Un gobierno que enarboló una de sus banderas fueron la independencia del Poder Judicial, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso digo que, amén de la cuestión económica, que es fundamental, y esto no hay ninguna duda, también hay un gran descreimiento a lo que te cuentan ellos, ¿no? Y esto, obviamente, abre la puerta para el próximo tema que viene, que es la nueva foto con los gobernadores. ¿A dónde ir a parar? Ahora, fíjate vos, Walter, que, por ejemplo, el gobierno mismo está tratando de imponer la figura de la polarización con Cristina, ¿no? Como estrategia para ver si puede volver a ganar por el miedo a la expresidenta, ¿no? Pero con eso lo que está haciendo es que desde el exterior muchos de los inversores ya dijeron nosotros no vamos a poner un peso en la Argentina mientras la campaña política tenga un signo de interrogación. Y todos sabemos que si el peronismo vuelve al poder, y el mismo Massa se lo dijo en la reunión con el Fondo Monetario Internacional, con los representantes que vinieron a la Argentina, el peronismo va a plantear la necesidad de renegociar la deuda, porque esta deuda es casi impagable. No te olvides que al próximo presidente ya le va a empezar a tocar pagar los 50.000 millones de dólares que nos está dando el Fondo Monetario Internacional a men de lo que hay que pagar de la deuda interna que hay con los bancos, ¿no? No, totalmente, totalmente. Ahora, eh... ¡Gracias! ¡Gracias!